Vamos Vamos Bien, acá, acá para el celular Mira, te dije que la filmaba Perfecto Sergio Bien Qué tiro amigo Ya casi mil tiros en la tarde Sergio Uy, mira Excelente, mil tiros Cuántas tortos Mario Máquina Casi Casi 500 tortolas Qué bárbaro, bien A ver el hombro amigo El hombro Como logrado Esta noche va a estar moreteado eso Bien amigo Bien hidratado Se ha tomado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 botellitas de agua Cervecita Tómate un trabito de cerveza A ver Salud amigo Eso Bien Estamos terminando la tarde ya Ya aflojó un poquito Ya se de las 2 que estamos tirando Son las 6 Ya afloja Ya se van a dormir las tortolitas Bien 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 Está filmada Bien Perfecto Bien Está filmado Ahí va Oh Filmada también Doblete De frente viene Allá viene más Le estás acudiendo a todo Sergio Que bárbaro No 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 No